Star Shows presenta la primerísima baladista de América. Regresa desde Chile Miriam Hernández. La voz, la artista y un feeling único para interpretar sus canciones. Miriam Hernández, toda una noche de éxitos, solamente éxitos. Miriam Hernández, grandioso concierto de gala, el sábado 31 de agosto a las 8.30 de la noche, en la sala principal del Teatro Nacional. Aceptamos todas las tarjetas de crédito, información y boletos a la venta en la Boletería del Teatro Nacional, Ticket Express y Club de Lectores del Listín Diario. Invita.